Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy, hoy doy mi apreciación del Elden Ring. Y antes de continuar con el video mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la Playstation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando las mejores incursiones en cuanto a cuestión de videojuegos, consolas. Muchas gracias a todas las personas que apoyan el canal. Muchas gracias a todas las personas que apoyan también con sus yapes, con sus plines, compartiendo este video, con sus likes. Y el día de hoy mis amigos me han pedido que haga mi apreciación en cuanto al videojuegazo, el Elden Ring. ¿Cómo no hablar del Elden Ring mis amigos? Videojuegazo creado por la empresa Front Software, ya que ya nos tiene acostumbrados en sacar títulos como el Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y así podríamos hablar de muchísimos más. El gran responsable de esta obra maestra es nuestro amigo Hidetaka Miyazaki, que precisamente en el año 2017, él había lanzado su entrega el Dark Souls 3. Y en este año, él ya estaba pensando en crear otro videojuego con una temática mucho más oscura, de mundo más abierto, con gran cantidad de personajes, más ogros, dragones y muchos personajes más. Sin embargo, le faltaba una pieza importante en esta creación, y era la historia del videojuego. Y para esto, tuvo que contar con la participación del gran George R. Martin, quien es un novelista de fantasía. Por si no lo conoces, él tuvo una participación muy importante en la producción de la serie Juego de Tronos, que tiene aproximadamente esta temática. En conjunto con él, empezaron la creación de este videojuego, el Elden Ring. La verdad que este videojuego tiene todo lo que un gamer podría buscar. Tiene muy buena historia, jugabilidad, gráfica, fotografía, escenarios y también el grado de dificultad. Si estás buscando un juego que sea realmente un reto, aquí lo puedes encontrar. Y no dejar de mencionar que cuenta con una excelente banda sonora, lo cual generó una gran expectativa a nivel mundial y una gran cantidad de ventas en comparación a los títulos lanzados anteriormente por la distribuidora Bandai. Personalmente, para mí, es uno de mis títulos para el GOTY del año 2022, ya que fue todo un reto poderlo culminar en vivo y en directo, y es el título que te lo podría recomendar al 100%. Así es, mis amigos, como pueden haber visto en esta definición, la verdad que es un videojuegazo que me enganchó de principio a fin, y el nivel de dificultad también. ¿Cuántas muertes he recibido en este juego? La verdad que son innombrables la cantidad de veces que he muerto. ¡No! ¡No! ¡No me había dado cuenta que tiró el rayo! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡O no se puede ir, mi brother! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está casi ya! para apurarme o hasta cuándo oye estas luces a cada rato me sigue no seas malo pues la madre hoy estas luces no se iban sobre todo con el jefe final como se pueden haber dado cuenta aquí en el vídeo la verdad que es un vídeo juegas otra cosa que me había olvidado mencionar es que el juego es bien traicionero si mi hermano así que si piensas que ya has culminado algún escenario o has matado algún jefe la verdad que tienes que tener mucho cuidado porque el juego te puede dar una apuñalada por la espalda y puedes morir y perder todo lo avanzado mi hermano ay dios mío no dios mío qué pendejo el juego pero si estás buscando un videojuego que sea un reto con exploración en mundo abierto nivel de dificultad aventura historia acción calidad gráfica jugabilidad movimiento del personaje al 100% un montón de armas ítems que puedes combinar y que puedes explorar por todo sitio es un videojuegazo que te recomiendo al 100% y en realidad porque lo quise culminar porque desde primer inicio varios de ustedes me empezaron a comentar galmar no eres un real gamer si es que no culminas el elden ring vamos 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 así es que mis amigos no podía defraudarlos y tenía que acabarlo en vivo y en directo para todos ustedes y si la verdad que el nivel de dificultad si es bastante alto pero no es imposible así que si le dedicas dedicación empeño y concentración vas a poder culminar este juego ahora algunas recomendaciones que puedo dar de este videojuego número uno que tienes que estar 100% concentrado eso quiere decir que no puedes tener factores distractores dentro del entorno donde vas a jugar este videojuego nadie puede tocarte la puerta no puede sonar tu teléfono no te pueden distraer en ningún momento porque eso es fatal así que puedes morir en cualquier momento que pendejo el juego otro tema es de que también va en base a mi apreciación la verdad que sería un videojuego más diseñado para una persona que vive sola o una persona soltera porque si tienes familia mi hermano y tienes hijos va a ser bien complicado que juegues este videojuego salvo que lo hagas de madrugada cuando todos estén durmiendo y si tienes esposa mi hermano y convives con ella la verdad que te recomendaría que antes de jugar el videojuego converses con ella para que no te distraiga en ningún momento ya que podría interrumpir tu concentración personalmente te lo digo por experiencia con la chinis ya me peleado varias veces por culminar y sobre todo cuando estás en la parte de los jefes ya que a veces en estas partes no se puede poner pausa el videojuego mi hermano que pendejo el juego así que como se podrán dar cuenta personalmente para mí es un videojuegazo y está catalogado dentro de uno de los top para hacer el goti de este año 2022 así es mis amigos así que la verdad que si te lo recomendaría porque sería una gran compra y vas a tener muchísimas horas de entretenimiento ya que aproximadamente me costó como cerca de unas 150 horas poder terminar el videojuego que va a ser contando entre horas de jugabilidad y muchas muertes que sobre todo tuve en los jefes principales sobre todo los más difíciles yo podría decir que este videojuego es uno de los que tiene mayor grado de dificultad de los videojuegos actuales al día de hoy así que esta es mi apreciación del videojuego el elden ring por aquí y por acá lo recomiendo muchísimo no pienso platinarlo ya con acabar toda la historia me bastó porque si yo en este momento busco platinar lo que ustedes quieren que me voten de la casa no hay forma mis hermanos y hasta aquí llegaría el vídeo el día de hoy de mi apreciación del elden ring espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter y no te olvides también de darle like a este vídeo suscribirte a mi canal activar la campana para que te avise de los sorteos este fin de semana viene un gran sorteo y nos despedimos y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense mis amigos hasta luego chau